Ay, 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 esta es tu melodía, Gerson Buitrón Salas, y tu sentimiento, Olivia Quispe, Cilce. Hablas mal de mí, para todos esos envidiosos, venenosos, así te canta Pachincito del Perú. ¿Por qué andas hablando tú mal de mí? ¿Por qué andas hablando mal tú de mí? Andas comentando en tu familia, que yo para ti fui un mal hombre. ¿Por qué andas hablando tú mal de mí? ¿Por qué andas hablando mal tú de mí? Andas comentando en tu familia, que yo para ti fui un mal hombre. ¡Lo cantamos! Ahora vete con tu familia, eso es lo que has conseguido. Ahora vete con tu familia, porque en mi vida tú ya no existes. Ahora vete con tu familia, porque en mi vida tú ya no existes. Ahora vete con tu familia, porque en mi vida tú ya no existes. Así que ya sabes, ¡Gorre, Cilce. Vamos a decirlo a todos. ¿Por qué andas hablando tú mal de mí? ¿Por qué andas hablando mal tú de mí? Andas comentando en tu familia, que yo para ti fui un mal hombre. ¡Lo cantamos todos! Ahora vete con tu familia, que yo para ti fui un mal hombre. Ahora vete con tu familia, eso es lo que has conseguido. Ahora vete con tu familia, porque en mi vida tú ya no existes. ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Para todos los amigos de la zona altina del Califaco! ¡Así te canta Pachisito del Perú! ¡Gonzalo, Gonzalo! No me busques, que no me llames, mi vida a ti ya no te importa. Por mentirosa y jugador, todas mis lágrimas vas a apagar. ¡Dila, Dila, R! No me busques, que no me llames, mi vida a ti ya no te importa. Por mentirosa y jugadora y mentirosa, todas mis lágrimas vas a apagar. ¡Eso sí! ¡La vas a apagar! Todas mis lágrimas la pagarás. ¡Lucita Poma, la promotora del 2012 y el 2012! ¡Muchas gracias! Original de esta ciudad de Huancayo. Así se describe Pachisito del Perú. Primicia Santiago de las dos mil veinticuatro. Pronto el lanzamiento de videoclipo oficial. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Solo su aplauso! Primicia, Primicia. Primicia, Primicia, Primicia. Gracias.